Una parte de mi peli que va a salir en el 2024 Hostia, ¿pero en dónde estoy? Hola, ¿qué onda colega? Hostia, amigo, ¿por qué tan nervioso? ¿Cómo anda la papa una...? Hola, soy el gato, ¿cómo están? Ah, mentira ¿Cómo anda colega? Hostia, soy un alto asesino, estoy ultra mamado Hostia, mis... mis partes... Mis... o sea, mis ocho vidas de antes Oye, Axel, ¿te acuerdas de esto? Nadie te preguntó, nadie te preguntó Nadie te preguntó, nadie... Medio hora después de estar lejos Aquí va otra más No, 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 muchas gracias, pero ya me la he pasado de maravilla No, dale, otra más, no, 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 no Tengo que volver con... con De Shader y mi hijo ¿De Shader y tu hijo? Sí, ya me he casado y tengo un hijo No, no, mames, tú eres el chiquitito ahora Sí, has cambiado, colega Sí, has cambiado ¿Qué tal si... encima ni siquiera ni tiene poderes? ¿Qué tal si lo llamabas? Las gallinas... las gallinas sin poderes No, 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 ustedes no saben sobre mi vida Yo mejor me voy ¿Piensa que puedes vivir una vida sin nosotros? ¿Vas a tener una vida de... de miedo? ¿Tú? ¿Cómo estás, querido amigo? Siempre vas a tener una vida muy mala por adelante y siempre muy alcohólica. ¿Me gusta? ¿No puede ser? ¿Lo mataste? Y pues claro, ¿qué pensabas que iba a hacer? Por alguna delante de tus vidas, todos, todos de tus clones iban a morir. Y yo no estoy diciendo ni amable, ni bueno, ni para eso, lo que tú piensas. Y yo siempre estuve ahí, sin nada lo parecido de que tú te reías enfrente de mi cara. De que tú siempre creías, de que yo, yo siempre pensaba de que tú ibas a ser bueno. Eh, chico, ¿qué le está pasando ese loco? No lo sé, pero siempre le tuve miedo. Y gracias a tú, como te volviste asesino, yo lo quise hacer. Y gracias a todo eso, lo que tú hiciste, yo me volví malo. Y ahora tú volverás a morir como tú me lo hiciste a mí cuando yo te volví a ver la última vez. Pero tú eres el amigo de la muerte. Pero yo, yo aún no estoy muerto. Sí, ¿qué tal si no ponemos a jugar una partida? ¿Qué tal si yo te robo las cartas que son más fáciles de jugar? ¡Eso es hacer trampa! ¡Corre Axel y pide ese deseo! Sí, corre, corre. Eso es lo que a mí me gusta. Por favor, que no me atrape. No, voy a morir.